¡Buenas tardes! ¡Somos Sphinx! ¿Se ve? Bueno, nosotros estuvimos aquí hace la franquera de nueve años, en aquella edición de 2013. Después, pues, hemos estado un poco apartados, tomando aire, tomando fuerzas, tomando ilusión. Y hemos vuelto otra vez a leyendas, hemos vuelto otra vez a la actividad, y otra vez a reunirnos con muchísimos amigos que estéis ahí delante viéndonos. Nosotros vamos a seguir con una canción de nuestro tercer álbum, un paraíso de la eternidad que tiene mucho que ver con todo esto que estamos contando, ¿no? Porque si estamos aquí esta tarde, es precisamente producto del destino, ¿eh? ¡Destino leyendas! ¡Buenas tardes! 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 Si es y mal, el oscurento se tristeta, el serás que es y no fern, la mía fuera de ti piña, la mía flanda que ha de, soy tu propia diámbida, no me puedes evitar, soy tu mismo ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!